¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables, esta primera cita edición electoral. Recuerde que ya estamos ya a las puertas de las seccionales y queremos conocer a sus candidatos. Bueno, todos en la vida política, por supuesto, ni modo, hay que conocer sus propuestas, pero también un poco en la vida personal, porque también es necesario que usted conozca esa parte humana de sus candidatos. Esta es una primera cita electoral y ya les presento a sus candidatos. Cristian Menéndez está conmigo y vino directito de Yaguachi, donde también se come una buena fritada que he comido por ahí. No sé qué más se come, pero yo comido fritada y riquísima. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Candidato alcalde de Yaguachi, ¿verdad? Correcto. Qué bueno que estés aquí en esta primera cita. Estoy bien, se come buena fritada en Yaguachi. Sí, buenísimo. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias, estimada Londra, por la entrevista. Un saludo fraterno a las personas que nos escuchan, que nos ven y sobre todo a mi linda gente del Cantón Yaguachi. Y sí, la comida en Yaguachi, la verdad es que tenemos una extensión bastante buena de gastronomía, la fritada. Está ubicada, bueno, la más tradicional es la que está ubicada del lado de Pedro J. Montero, pero es más conocida como la de Virgen de Fátima, que son dos parroquias que pegan. Es muy buena. Sí. Y también el seco de pato, el tema del pescado frito, seco de gallina criolla. La verdad es que yo no estoy gordito y es porque hago algo de ejercicio. Claro que sí se disfruta. Oye, pero candidato alcalde y no has hecho radio, porque tienes tremenda voz para hacer. Yo a tú también lo voy considerando también. Me lo han dicho un par de personas, pero no. Te cuento que en la pubertad no solamente cambió el cuerpo, sino también la voz. Y por ahí nos han dicho, oye, estás perdiendo plata de lo que todo. Oye, hablando de pubertad, eres jovencito. O sea, se le ve en la cara, no tiene cara de niño y además creo que es uno de los candidatos, no, creo, no, estoy segura que eres de los candidatos más jóvenes que he entrevistado aquí en Primera Cita Electoral. ¿Qué edad tienes? Era que me deje la barba. ¿Y si te saldrá algo? Algo, algo. ¿Qué edad tienes? Una brava media turra. 31 años tengo. 31 años. ¿Y cómo siguen la política? ¿Siempre has estado en política o dijiste ahora es cuando es? No, y en su momento pues algo nos llamó la atención. Igual soy abogado. La facultad dice de jurisprudencia y ciencias políticas y por ahí nos quieren meter ya desde la formación. Pero decidí participar ahora por varios elementos que ya te los he ido contando durante toda la entrevista. Sobre todo, te va a sonar muy romántico lo que te voy a comentar, pero yo realmente quiero mucho mi cantón. Nací, me crié, tengo toda mi vida allí. Mi esposa también es de Yaguachi. El negocio familiar está también en Yaguachi. Toda mi vida está en un cantón que lastimosamente tiene 139 años de cantonización, pero que ha quedado atrás en comparación con cantones más inmediatos como Durán, como Milagro que están muy cerca, que se han desarrollado mucho mejor que nosotros. Cristian, ¿y por qué lista vas? Voy por una alianza, una alianza que se llama Yaguachi primero y participamos con tres movimientos, 33, 25 y 2. Pusimos 33 al comienzo porque la idea de nosotros era irnos al final de la papeleta. La vez pasada hubieron 16 candidatos a la alcaldía. Esta vez solamente somos 6. Ah, son 6. Correcto. Y la idea es irnos al final, así que ya saben mis amigos de Yaguachi, cuando agarran esa pluma, váyanse, descarte del lado izquierdo a todo ese pasado nefasto y volte por la esperanza. Y tienes un equipo lindo. Sí, sí, no, mis candidatos, no es porque yo esté de candidato principal, pero mi equipo largo es el mejor que tiene Yaguachi. ¿Por qué? Porque gente profesional, gente sobre todo de Yaguachi, nacidos, criados, formados y si algo yo siempre voy a rescatar es el profesional que tuvo la oportunidad de salir, de formarse y regresó a su cantón. Te hablo de los candidatos, por ejemplo, urbanos, los concejales. Lisbeth Wolf, odontóloga, se preparó y tiene su consultorio en Yaguachi. Su mamá tiene un negocio, va a ser aquí la cuña, el tomboy, venden papas y demás cosas y se quedaron en el cantón. Pedro Villón, un profesional, más de 20 años de experiencia en el magisterio, tiene incluso una matriz en gestión pública y se quedó también en Yaguachi. Y nuestra tercera candidata Lupita Villón, ex reina de Yaguachi, ella tiene su local de belleza, uno de los más bonitos que hay en el cantón, aprendió, puso un local hermoso y lo puso en Yaguachi. A esos soñadores que a su tierra no la vieron como un lugar estel, sino como un lugar de oportunidades, fuimos a los que fuimos a escoger para que participen con nosotros y representen ese orgullo verdadero de ser Yaguachi. Si vamos a ir a la parte política también más adelante, pero sería bueno, porque me acabas de decir que estás casado. Casado, felizmente casado. ¿Hace cuánto tiempo estás casado? Hace cinco años me casé. ¿Cinco? Pero todo lo hace muy rápido. ¿Qué pasó? Ocho años de relación, tres de noviazgo. Ah, mira. ¿Y cómo fue? Cuéntame la primera cita que tuviste. ¿Cómo se llama tu esposa? Narcisa Palma. Narcisa. ¿Y es de Yaguachi también? Es de Yaguachi. Ella es nacida de la parroquia Virgen de Fátima, que es la parroquia casualmente más grande de Yaguachi. Ya. ¿Y tú dónde naciste? En la cabecera cantonal, en Yaguachi también. Ya. ¿Y ahora cómo fue ese encuentro? ¿Cómo la conociste? ¿La primera cita que tuviste con Narcisa? Fue de colado. A ver. Me invitaron a una quinceañera. Me invitó una amiga. Me dijo, ¿sabes qué? Vente. Y yo, ¿sabes qué? No me he invitado a mí. Y yo, ¿sabes qué? Vamos. Y terminé yendo. Y terminé calzando y terminé pagando mi entrada porque, ah, no es abogado, presenta la quinceañera. Me tocó presentar a una chica que en mi vida había visto. Pero ahí pagábamos ya la comida de ese día. Y los bocaditos, por supuesto. Y ahí conocí a mi esposa. La vi y yo dije, esta es. ¿Y estaba, o sea, entre los invitados también? Entre los invitados. ¿No la conocían? No, no, no. Por primera vez. Por primera vez. ¿Y cómo dijiste esta vez? ¿Por qué? Porque muy guapa. Desde que llegué dije, esta es muy guapa. Incluso a la que me llevó le dije que hable con la dueña de la fiesta para que nos trate de sacar a bailar en la hora loca. Me hicieron el enganche. Salimos a bailar ahí un rato. Ahí, para labia, por cierto, malísimo. En ese momento no se logró absolutamente nada. Pero después por redes sociales. Te estoy hablando de la época donde utilizabas más el pin. Claro, lo del Blackberry. Lo del Blackberry. Dame tu pin. Correcto. Ahí intercambiamos pin y al día de hoy ya ocho años, tres de noviazgo, cinco de matrimonio y una preciosa hija de dos años. Ay, qué cosa más bella, Cristian. Y escúchame, ¿por qué decías lo de la labia? ¿No? ¿Qué le habrás dicho a ella? No recuerdo, pero te aseguro que ese día no cansó nada. Porque me fui, ella con yo se fue, nunca miró siquiera para atrás. Yo, sáquenme a este de encima en ese rato. No sé qué le habrá dicho. Y después ya la conexión, ya supiste ya más o menos qué decir. Correcto, correcto. Nos fuimos conociendo, salimos un par de veces y terminó todo en un... ¿Qué es lo que más se enamoró de Narcisa, por ejemplo? Hasta ahora, ¿qué es lo que más se enamora de ella? Físicamente, obviamente, el primer atractivo es físico. Me gustan mucho los labios de mi esposa. Sí. Y en general, su forma de ser, una persona extremadamente humilde, muy, muy tranquila y definitivamente una bendición para mí. ¿Y tu esposa te apoya en la política? ¿Qué te dijo cuando le dijiste, voy alcalde de Yehuache? Primero le pregunté si podía. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Primero lo primero. No por mandarina. Sino porque, obviamente, si la cosa dentro de tu hogar no está bien, difícilmente vas a poder salir a tratar de poner una buena cara para vender un mensaje de esperanza, que es lo que finalmente apuntamos con Yehuache. Le comenté al comienzo como que era renuente. Mira, la política, estamos bien aquí en la casa, el negocio. Claro. Pero después ella entendió. Y lo que te decía, que mi esposa definitivamente es una bendición porque en este momento estamos en el punto donde ese anhelo no solamente es mío, sino también de ella. Al día de hoy, ella es más candidata que yo. Se adelanta cada actividad que tenemos, hace que todo está bien, me está llamando y cómo está. Ella es la que sale en la foto que tengo aquí, ella que está aquí al lado. Sí, bien, sí, la vi, sí, la vi. Sí, bien bonita y se ven súper bien juntos, ¿no? Entonces, te apoya, te apoya completamente. Sí, completamente. Desde el inicio, como te decía, pues, conversamos, me dijo, sabes que vamos y al día de hoy, pues, es la que más pendiente está absolutamente de todas las actividades. Qué bueno. Y el pequeño tiene dos años, me dijiste. Sí, una niña, Fabiana. Una niña, Fabiana, ya. Y ahí, ¿cómo conjugan el tema de estar en la calle, en territorio y la niña, por ejemplo? O sea, mi esposa me ayuda la mayor cantidad de tiempo posible, especialmente en el preámbulo de las actividades que tenemos. Organización, digamos, también, ¿no? Exacto, exacto. De ahí, pues, ella regresa inmediatamente a casa. Yo, casualmente, una de las cosas que me duele de la campaña es que se llega tarde a la casa y créeme lo que mi hija hace dormir conmigo. Claro. Y perderme ese momento en el cual ella se acuesta al lado mío, se toma su tetita, o puede tenerse un rato. Me duele mucho, pero todos los días tratamos de tener esa actividad. Pero no, me ayudan en el preámbulo y familia. ¿Y cómo es la vida como padre? ¿Cómo te fue? Porque, a ver, me dice que fueron tres años de noviazgo, de ahí, cinco de casados, ¿verdad? De marzo, correcto. Y entonces planificaron el tema de ser padre, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaste a la idea de ser padre? ¿Cómo dijeron y lo hablaron y dijeron, ahora es el momento? ¿Cómo fue eso? De hecho, nosotros queríamos ser padres ya hace dos años antes de que mi hija nazca. Ya. Pero, nada. Claro. Llegó un punto en el cual, pues, quisimos hacernos análisis, etc., para ver cómo iba el tema. Pero, de repente, salió. Salió. Gracias a Dios se parece a la madre. Mi hija también es muy guapa. Le pusimos Fabiana porque yo me llamo Cristian Fabián. Ya, ok. Y le pusimos Fabianita. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo te vale con la vida como padre? ¿Qué haces? ¿Qué cosas no pueden faltar cuando ves a Fabiana? ¿Qué miras en ella? Mi todo, honestamente. Lo que pasa es que yo igual pagué pasantías porque tengo dos hermanos pequeños. Ah, ya, ok. Y, aparte, también, en mi casa estuvieron la mayor cantidad de tiempo posible mis sobrinos. Sí. Así que estuve desde sus comienzos. Supe cómo era cargar un bebé en brazos, darle tetitas, cambiarle a España. Me gusta eso. Sí, para que no nos agarre como nuevo. Lo que sí me fregó mucho al comienzo fueron las malas noches. Claro. Yo estoy acostumbrado a hacerme actividades y caer como piedra cuando tienes hijos. Eso ya no se puede. Ya no existe. Mi mujer cesareada. Claro. Me tocó a mí hacerme cargo. Digo, no, no, de ahí en adelante, muy, muy bien. La verdad es que una de las facetas que más disfruto y que trato de que el tema, no solamente político, el tema empresarial y demás, trato de que no ocupen ese tiempo que para mí es sagrado, que es dedicado a la familia. Claro. Eso es importante separarlo porque muchas familias que se dedican también al tema de la política, dedican todo su tiempo a la política y dejan un poco a la familia de lado. Y ahí vienen un montón de problemas después terribles. Eso lo tienes clarísimo. Sí, sí, correcto. Casualmente hay un principio. Hay un principio bíblico donde Pablo le dice a su discípulo Timoteo que aquel hombre que no puede gobernar su propia casa no puede salir a gobernar al pueblo. Eso se aplica de manera general. Eso también indica mucho el tema del orden. Si tú adentro de tu casa no tienes las cosas bien, no puedes ordenar tu propia familia, no esperes a salir. Aprender a ordenar la vida de las personas que están fuera de tu entorno familiar. Así que pusimos eso en práctica. Antes de la candidatura puse todo en orden. Familia, trabajo, tiempo de el matrimonio y muchas otras cosas más para decir, bueno, nos podemos dedicar con sus filtros obviamente. Por ejemplo, los domingos familia. Eso es intocable. De repente una o dos horas una actividad, una reunión, pero de allí familia. Eso para mí es sagrado. Y en eso de ordenar y gobernar en la casa igual hay equidad, ¿no? Porque tiene que haberlo ya. Correcto. Mi esposa también es abogada. Ah, ya está bien. Ah, no, muy bien. Entonces no hay ningún problema. No, no, no es bien. Obligado a llevarnos bien. Oye, Cristian, ¿y qué tal tu familia? ¿Cómo creciste? ¿Creciste igual en Yahuachi? Me decías que amas a Yahuachi. Pero ¿cómo fue tu niñez por allá? Mira, mi niñez fue, nací en un recinto llamado Bodeguita, que es un recinto de la cabecera. Pero recuerdo más cuando nos cambiamos ya con mi familia al sector donde vivo hasta el lado de mis padres. Ya. Es en la suela del Tamarindo. Allí recuerdo perfectamente mi infancia en una casita de caña. Tenía puntales porque en la parte de abajo cuando venía el invierno era otra cosa. Era un solo cuarto donde entrábamos papá, mamá, mi hermana, mayor y yo. Ya. De ahí pues fuimos, fuimos mi papá. Mi papá fue mejorando en su negocio, ya se estabilizó porque mi papá pasó por una etapa. Yo le decía a mi papá que era como Don Ramón. Ya. No porque no le gustaba trabajar. De hecho, si vemos la serie del chavo, Don Ramón lo que más hace es trabajar en diferentes empleos. Mi papá igualito. Mi papá pasó de tener una funda, una maleta en donde metía desde un corta uñas hasta un par de zapatos y salía a los pueblos a recorrer. Ya. Y mi mamá la ayudaba con otras actividades. Vendía Romanel. Ya. De ahí se pusieron una zapatería en Milagro. Romanel era lo de los productos. No, Romanel era joyería. Ah, joyería. Sí, sí, sí. Tienes 31 años, sin tener que acordar. Es que sí dije Romanel, pero pensé que era producto del cabello. No, sí es joyería. Y por ahí todavía creo que existe. Sí, hay un montón de cosas. Sí, sí, sí. Este. Chuta, pero Romanel, claro, hace años. Es claro, hace años. Este. Y de ahí me acuerdo que mi papá comenzó a trabajar en bananeras colocando lo que son los hitos hasta que un día logró trabajar en, de ahí comenzó a trabajar con el arroz en el campo, lo que es el tema de la siembra, la siembra manual. De allí fue contratado por una apiladora en donde pasó de ser lo que se denomina cuadrillero a pasar a ser jefe de cuadrilla y de ahí pasó a ser administrador de todo el negocio, de toda la apiladora. De esta apiladora que todavía existe en Yaguay se llama Silvia María. Los dueños son muy amigos de nosotros. Ahí mi papá aprendió lo necesario, habló con su jefe que ya quería independizarse, le costó hacerlo tres años después independiza, alquilo la apiladora que está abandonada, todavía existe, y ahí empieza su camino a hacer una tradición arrocera. Pero bien complicadito, ¿no? Porque tú me lo cuentas rapidito, pero yo imagino que en el transcurso del cambio de trabajo, el cambio de trabajo, tu mamá, la hermana, la casa de caña, o sea, fue un poco complicado también estar... Sí, pasamos a tener una casa de caña, en la parte de abajo pues había una hamaca y teníamos un pequeño chiquero, de allí bajamos la casa, se hizo una villa, ahí ya me acuerdo que ahí se hizo, primero seguíamos con el mismo de uno encima de otro, un solo cuarto, mamá, papá, mi hermana y yo. De ahí, después de unos años, a mí a la edad de ocho años, si mal no recuerdo, sí, ocho años, ya me hacen mi propio cuarto. Bueno, al comienzo hacen el cuarto mío y mi hermana, después a los diez años me hacen mi propio cuarto, yo no me quería ir, me daba miedo dormir sola. ¿En serio? Claro, es que toda la vida durmiendo con tus padres también. Y de chiquito a mí me encantaba ver películas de terror y veía a Chucky. Y a mí Chucky me causó un terror y me traumatizó a la vida. Mi hermana, estando adulto, sacaron una versión de Chucky y ahora último para una película, para una serie, me mandaba y yo decía, ¿qué recuerdo de lo mío? De ahí ya tuve mi propio cuarto y recuerdo uno de los detalles de, recuerdo ese cuarto porque no teníamos mayor economía, ese cuarto estaba pelado, era el cuarto y un colchón, nada más. Y recuerdo un día mamá va y compra madera y yo la veo un día en el patio clavando, estaba haciendo una especie de librero y yo decía, ¿qué estás haciendo? Mi mamá nunca había trabajado con madera, nunca carpintera, ni mucho menos. Y la veo clavando. Y para no alegrarte mucho de la historia, mi mamá me hizo un librero, lo pintó de color concho de vino de cuatro o cinco pisos y ese día me acuerdo que ya entendías mejor las cosas y ese día pude comprender lo que es un poquito más profundo el amor de mamá. Porque ver a tu mamá con clavos, con martillos, ni siquiera martillos. ¿Tú te acuerdas que antes para el tema de la sazón lo hacían como una piedra de río? Sí, sí, sí. En mi casa esa piedra de río todavía existe, todavía existe. Pasó de mi abuela a mi mamá, mi hermana no se la llevaba porque ella casi no cociera. Claro. Lo que me lo va a terminar llevando yo a la casa. Con esa piedra pues clavando aquel librero, lo pintó de concho de vino, nunca rezanó madera ni nada, sé que eso tenía que haber hecho, me puso el librero ahí y era mi cama y ese librero hecho por mi mamá, ponía mis cuadernos, nunca lo puso bien balanceadito. Créemelo que al día de hoy todavía quiero saber qué pasó con ese librero. Se lo tuviera leado y lo pusiera en un altar porque ahí me di cuenta la esencia de lo que es ser del amor de padres. Qué bonito. Y también el símbolo de que haya sido un librero y que haya sido también cuestión de amor de madre, de conocimiento, de todo. Ojalá. O sea, lo sabía. Claro, ojalá sepamos qué pasó con el librero. Si se averigua, me lo agradezco que ni mi mamá se acuerda qué pasó con ese librero. Claro, tu mamá y tu papá siguen vivos ahora, ¿verdad? Correcto. Y siguen unidos. Sí, eso es una bendición. ¿Y cómo ves ese matrimonio tan largo? ¿Cuántos años? Imagino toda tu vida, ¿no? Antes o desde antes. ¿30 años de casado? Muchísimo antes. Mi hermana, tengo una hermana mayor, 34 años. Cuando mi hermana nace, perdón, 35 años. Estoy quitando un año de mi hermana. Está bien, está bien. Cuando ella nace ya tenían como 3 años juntos. Alrededor de unos 38 y 39 años de matrimonio. Ay, ya. Por todo. ¿Y cómo viste eso? O sea, me imagino que ese es tu ejemplo a seguir con Narcisa, porque veo que también han construido, digamos, de alguna forma ese ejemplo de tus padres. Correcto. O sea, una de las cosas que aprendí es que, y digo aprendí porque pasas igual por tormentas en medio del matrimonio, es que es para toda la vida. El matrimonio, el amor dentro del matrimonio no es un sentimiento, es una decisión. Porque muchos se confunden, lo ponen como un sentimiento, pero el sentimiento se va porque de repente esa figurita que tenía Cristian Menéndez cuando recién la conoció y ya no la tiene porque en ese tiempo había timo para hacer Ignacio y el día de hoy no lo hay. Pero a pesar de varios cambios, a pesar de muchas cosas, porque tú nunca terminas de conocer a la otra persona, el tema es que te casaste y es una decisión para toda la vida. Yo lo entendí perfectamente, mi esposa también lo entendió. Pero hemos pasado por problemas como todo matrimonio, no nos hemos separado nunca, gracias a Dios. ¿Y cómo solucionan ciertos problemas? No me cuentas los problemas, sino que ¿cómo llegan a una solución? Tratando de encontrar un punto medio. Por ese lado, pues, si somos, tratamos de hacer lo más maduros posible para encontrar un punto. Bueno, y como abogados ya me imagino que hay contratos, ¿no? Pero en este caso se lanzan ahí. No, te cuento que es un tema más de diálogo. De algún punto, cuando ya uno o los dos está con cabeza fría, nos sentamos, bueno, ¿y qué pasó? Y mira, pasó esto de aquí, lo de acá, lo de acá. Y te digo algo, honestamente, ahorita que estoy haciendo memoria, más de un año, dos años por ahí, que no tenemos peleas así. Yo creo que eso que dijiste, lo de cabeza fría, es muy importante, porque a veces, y lo digo como experiencia propia, como pensamos que tenemos que solucionar las cosas en el momento. No. Y estamos también, o alterados, o tenemos influencia de muchas cosas, o incluso en el día, cosas que pasan afuera nos incomodan. Correcto. Y yo siempre pensé eso, y de un tiempo para acá he sabido decir, a ver, aguanto. Si ahora estoy molesta, me voy un rato, o lo pienso, o me calmo. Y después le hablamos, y al final te das cuenta que no ha sido tan grave. Porque no le metiste toda la gasolina que tenías que meterle, y al final te das cuenta, y ahí se pueden arreglar las cosas. Creo que eso es, al menos ahora, lo que he aprendido de las relaciones, y es muy importante. Que bajarle un par de cambios. Sí, un poquito, un poquito. Oye, Cristian, ¿y eres religioso bastante o no? Mira. ¿Cómo es el tema de la religión? Porque me has citado en la Biblia, y me has hablado del tema del matrimonio, y creo que eso es, creo que es muy importante en ese tema, ¿no? Correcto. O sea, te soy sincero, yo no perteneco a ninguna religión. Ya. Generalmente, a nosotros nos encanta encasillar todo y ponerle etiquetas. Exacto. Yo soy cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo, y pare de contar. El tema es que tú tengas una comunión con el Señor, y tratas de llevar una vida correcta delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del hombre. Pare de contar. Ninguna religión salva, te salvas la relación que tienes con Dios, y sobre todo tus actos. Así que, sí, me congrego, trato de hacerlo por lo menos una vez por semana, trato de tener una relación, como te decía, sana. Y ser buen esposo, trato de ser buen padre. ¿Qué cosas no harías nunca pensando en que eso es una falla hacia ti como hombre y hacia, digamos, en lo que crees? ¿Qué no harías nunca, por ejemplo? Que tú ves que probablemente la gente a diario pueda ser y sin ningún problema y sin ningún arrepentimiento, digamos. O sea, hay que ser muy coherente. Esto es de metal, si no te diría, toco madera. Una persona jamás puede decir nunca haré esto de aquí porque no sabe. Pero lo que al día de hoy en mí no está, trato, como te decía, de llevar una vida ordenada. Mi celular puede quedar por allí gotado y no ando con esa ansiedad de que me van a estar escribiendo alguien más. Eso lo puedes conversar a mi esposa. Ya se lo va a preguntar. Lo que no haría, jamás, nunca lo vi en mi hogar, no lo haría yo por tema de principios, por tema de ejemplos. Y por supuesto, porque amo a mi esposa, es alzarle la mano, insultar. Antes sí tenía... Nunca fui mal hablado. Se le sale una mala palabra. Algunas, algunas. Al día de hoy, pues, no digo malas palabras, no creo que me vuelva a emborrachar. Honestamente, mi última borrachera, mi primera borrachera fue a los 16 o 15 años, no recuerdo. Me pegaron una acueriza que ni te cuento. Y de ahí, pues, tomé hasta los 23 años. No es que me quiero justificar, pero nunca fui un borracho. Me salía a farrear, me tomaba mis tragos antes, lo que sí hacía antes era fumar. Me fumaba media cajetilla diaria. Y cuando me iba a farrear, me fumaba una entera. Pero mi esposa casualmente me ayudó a dejar todo eso atrás. Y eso creo que el tema de la violencia no va conmigo, el tema del mal vocabulario, el tema de tomar. Creo que son cosas que ya definitivamente están de lado. ¿Y qué son las cosas que te hacen feliz? Por ejemplo, más allá, digamos, cuando no estás pensando en política o trabajando algo, ¿qué es lo que tú dices? Ese momento específico donde dices, ahora lo quiero disfrutar. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Familia. ¿Sí? Sí. Yo vengo de un entorno, como te decía, bendecido porque papá y mamá siguen juntos a pesar de diferentes problemas. Al día de hoy, mira, cuando yo me agredí de abogado, un abogado donde comienza a hacer plata es con los divorcios. ¿Por qué es lo que más hay? Es una locura. A mí me tocó llevar divorcios de tres meses. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Y cuáles eran los problemas? ¿Por qué? Recién se llegaron a conocer bien la convivencia, choques culturales. Y cuando tú llevas un juicio de divorcio, se pueden desprender hasta cinco juicios más. ¿Ya? El juicio de divorcio como tal, el juicio de la liquidación de la sociedad conyugal, que es el tema de los bienes. ¿Ya? Si hay hijos, el tema de régimen de visitas, presión alimenticia, y si hay un problema con quién se quiere quedar, el juicio de tenencia. Son cinco juicios en uno. Obviamente, los abogados no le dicen al cliente, mira, en el juicio de divorcio se puede solucionar todo lo demás. Generalmente, uno se callaba y resulta que le decía al cliente, y aquí va una y después nos vamos al otro. Igualmente, facturados por cada juicio. Ahí me di cuenta que el tema de los divorcios, al día de hoy, es como decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar un caramelo a la esquina. Es lo más común. Es lo más común. No hay ese sentido de que el matrimonio realmente es para siempre. Muchas veces, considero yo que sea egoísmo por parte de las parejas en pensar en su felicidad personal. Cuando tú no te casas para ser feliz, tú te casas para ser feliz a la otra persona. Ese es el concepto. Están hijos de por medio, falta de madurez, etc. Y cuando ya vi ese entorno, porque créame, si tú te metes al sistema SATGE y pones la causa civil, es más común, te va a salir, pero en el ranking uno largo, el tema de los divorcios. Ahí aprecié mucho más el concepto de la familia y ahí valoré mucho más el carácter, la voluntad de mamá y papá, porque había problemas en el matrimonio, pero lo supieron llevar. Y ese concepto de familia lo tengo muy arraigado. Cuando yo disfruto un fin de semana, cuando nos vamos de viaje, cuando estamos todos juntos, yo recuerdo que cuando mi abuela Nicolás estaba en vía, la familia Menéndez se reunía siempre en Navidad, en los cumpleaños de ella. Y esos momentos son, yo incluso dejaba el celular a un lado, yo le decía a mi esposa, esta es la familia. O sea, es algo que lo disfruto mucho. Claro, qué lindo, qué lindo. Oye, ¿y sigue siendo, los abogados siguen haciendo eso, dividiéndolo? No, para saber. No, eso es universal. Eso está en la ley, obviamente, sí. Pero si yo llego mañana. A los que nos escuchan, si se van a divorciar, digan a los abogados, ¿sabes qué? Me llevo bien con la otra parte. Lo que pasa es que depende mucho si el divorcio es litigioso o es consensuado. Si es consensuado, te puedes divorciar incluso en una notaría. Va, firmas el acta. O sea, se ponen los acuerdos y ya. Correcto. En el acta mismo, pones todo el entorno familiar, hijos, visitas, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en juicio de divorcio. Si en juicio de divorcio se pueden llevar las cosas bien, en los días de conciliación, todo lo cierras ahí mismo. Claro, pero si no. Si no, la jugada no va bien. ¿Y cuánto más o menos cuesta un divorcio? Depende. A ver, necesito saber todo eso. Yo no me voy a casar, estoy casada, pero igual. ¿Cuánto cuesta un divorcio? Va a depender siempre del entorno. Ya. No quiero ser, no quiero sonar mal. Pero los abogados dicen depende del pato. Obviamente depende de cuántos bienes hay dentro de la sociedad conyugal. Porque sí me tocó, no te voy a dar nombres, pero me tocó un matrimonio de una chica de 20 años con un señor como de 40. Ya, 40 y 20. 40 y 20, literal, literal. Y ese proceso fue bastante largo. El tema de solamente el divorcio, al final se cerró todo, pero duró cerca de un año y medio. Porque ella logró cosas buenas. Recuerdo que ella sacó en el acuerdo que él tenía que darle cerca de 2.000, 3.000 dólares mensuales a ella. Ella tenía el derecho de cambiar el carro cada tres años. Pero, ¿qué hizo el hombre entonces? Firmó, firmó. Creo que tú ya estabas enamorado. Ay, caramba. Pero, y eso sí es un proceso bastante largo. Obviamente, no lo cogí yo directamente, lo cogí en el estudio jurídico cuando yo trabajaba. Ay, me parece, perdón que me haya ido un poco, pero sí me parece interesante porque es verdad que en la sociedad ahora lo que más se habla es el tema de divorcio. Bueno, ahora último, no sé, porque hay mucha, la nueva generación como que no se quiere casar mucho, pero siempre se habló del tema de los divorcios, los divorcios, los divorcios. Y claro, es un poco, ahí los abogados ganan bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy triste, es muy triste ese proceso, la verdad. Qué bueno que tengas a tu familia, a Narcisa, a Fabiana, y que, bueno, y que continúen también todo lo que tengan que continuar. Yo, por ejemplo, no soy de las que cree que a pesar de todo hay que continuar. Yo creo que hay momentos y momentos. O sea, siempre puede haber un final, pero siempre y cuando el final sea bonito, como tú dices, si se está de acuerdo, perfecto. Oye, y entonces, hablando un poquito, cuando tú fuiste creciendo en Yahuachi, ¿cuáles eran los problemas que tú veías de joven, de adolescente, antes incluso de entrar a la universidad y estudiar leyes? ¿Qué es lo que más veías que le faltaba a Yahuachi? El tema de estructura, el tema de una verdadera regeneración urbana o el sistema de alcantarillado. El tema de educación. En Yahuachi, lastimosamente, estaba el tema de la escuela, colegio, casualmente yo estudié escuela, jardín, escuela, estudié en Yahuachi. Colegio ya, me fui a estudiar a milagro. Pero lo que a Yahuachi siempre le faltó fue eso, un análisis profundo del tema de educación, no solamente llegar al bachillerato, sino tratar de ir un poquito más allá, nunca se focalizó. ¿Y por qué crees que no se focalizó? O sea, ¿qué es lo que pasa en Yahuachi que no se llega un poquito más allá? O que no se llegaba, tal vez te lo voy a preguntar a usted. Primero, un problema grave, mucha informalidad y falta de plazas de empleo. Ya. Ayahuachi hace, ¿qué te puedo decir? Ocho años recién llegó, por ejemplo, no, menos, menos de ocho años. Hace unos seis años aproximadamente llegó el tía y cuatro años después llega el comisariato. Y tú te das cuenta que estas empresas llegan no porque alguien les haga una invitación. Ellos hacen estudios de mercado, ven el nivel de ingreso de la ciudadanía y según eso toman esa decisión o no. Yo me enteré en el caso del comisariato que ellos querían venir hace mucho tiempo antes, pero que realizaron un par de estudios de mercado y que vieron que el ingreso por persona no daba para ellos todavía poderse posicionar y esperaron, esperaron, esperaron. Imagínate que recién, hace seis años, hayan tomado la decisión de venir, cuando recién se mejoró, después de 139 años, que es lo que tenemos al día de hoy de cantonización. Creo que faltó mucho de eso. Ayahuachi, una de las cosas que le afectó también en sus comienzos es que dicen, me cuentan, que en su momento Valdés, el ingenio Valdés, que al día de hoy está posicionado en milagro, tuvo la idea de ir a Ayahuachi, pero que por temas burocráticos, otros me hablan de corrupción, se resorró la puerta y se fue. Entonces, y faltó mucho de eso, el tema de la inversión privada en Ayahuachi hasta el día de hoy sigue faltando mucho. O sea, hasta el día de hoy, ¿tú crees que ese es uno de los problemas principales? Sí, sí. El tema, digamos, del progreso, de la producción, de la industria, todo eso falta. Correcto. Lo que pasa es que un cantón es, o una ciudad es lo que su pueblo es. Si su ciudadanía es pobre, el cantón también va a ser identificado como pobre. Casualmente, y eso es algo que sí me molestaba, como ayahuacheño, de repente te llamaban para una tarjeta de crédito. Cristian, ¿cómo estás? Cuando te quieren poner una tarjeta de crédito, te dicen que eres hasta guapo. Y queremos la tarjeta. Y todo iba bien. Hasta que me decían, y bueno, ¿dónde le voy a dejar la tarjeta? A ayahuache. Me cerraban la llamada. No, en serio. Porque querían que ayahuache ponga más y era y tip. Y a mí me molestaba. Incluso también me pasó con mi carro. Para sacar el crédito de mi carro, todo iba bien. En el formulario puse ayahuache, ¿por qué soy de ayahuache? Y se me cayó el crédito por el carro. ¿En serio? Simplemente por eso. Sí, hay un tema ahí bastante fuerte. Pero en ayahuache de Guayaquil queda... De discriminación. ¿A cuánto queda? ¿Qué 30 minutos? 45 minutos. 45, claro. Igual parecido al milagro que está ahí mismo. Correcto. Pero ¿por qué? Porque la información se cruza entre el tema del banco y demás empresas y llegan a la misma conclusión, que el nivel económico en ayahuache todavía sigue siendo bajo. Claro. Y el darte una tarjeta, no la vas a utilizar, no vas a comprar nada, o después no vas a poder pagar. Ay, ay, ay. El tema es que ponen una media. Dices, ¿sabes que en ese cantón hay pura gente pobre? Ya, ya, ya. Y por eso no podemos dar cuando en ayahuache es verdad que existe la pobreza. Yo sé lo que es vivir la pobreza, pero también hay personas que han podido escalar y casualmente parte de mi visión es esa. Yo veo el tema de ayahuache desde un punto de vista de la economía del ciudadano. Más plata no es el que más gana, sino el que menos gasta. Claro. Son dos principios muy distintos. Ya. Y la idea es esa, porque al ayahuacheño el día de hoy, el tema del agua es pésima. Eso sí, después te voy a preguntar, sí, así nomás, porque el agua sí, sí lo conozco. Hay personas en ayahuache que compran botillones de agua para bañarse. Ajá, sí, sí, sí. No porque tienen plata, sino porque el agua es tan mala que está comenzando a generar alergias a la piel. Y si te tienes que comprar un bidón de agua, un botillón de agua, te endulzo a bañarse, significa que tu gasto mensual en botillones de agua ya no es de 20, 25, sino que es de 40, 50 dólares. Claro, pues. Y si ganamos un salero básico de 425, tú sabes lo que es pegarle un recorte tan fuerte de 40 dólares solamente en agua, incluso para bañarte porque el agua no sirve. Hay que apuntar a volver la vía del ayahuacheño más barato. Claro. ¿Cómo también lo vamos a conseguir? Ayahuachi ya no tiene un hospital. Tiene un subcentro de atención médica. ¿Antes tenía un hospital o no? Claro. ¿Y qué pasó con el hospital? Sigue estando el nombre. Se lo rebajó de categoría, dejaron solamente, como hicieron una división en la cual varios cantones, Simón Bolívar, Yahuachi, Wuhan y demás, ya no iban a tener su hospital, sino un subcentro y el único hospital cercano iba a ser el de Milagro. ¿Ya? Milagro tiene un hospital, a Yahuachi lo rebajaron de categoría, nunca le dejaron ninguna ambulancia ni nada. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Eso fue en la administración del alcalde Daniela Vecilla. Ya te estoy hablando, el actual alcalde tiene 3 años, hace unos 5 o 6 años atrás. Ya, sí, sí. Se lo rebajó de categoría y al día de hoy el ciudadano tiene que, sabe que va al subcentro para que le den una paracetamol, le echen la bendición y lo manden para la casa porque no van para más. Claro. De ahí no hay ambulancia, ellos mismos tienen que movilizarse y para recibir atención tienen que llegar a otros cantones porque en Yahuachi no la van a recibir. ¿Y eso no crees que sea también un problema de, por ejemplo, el gobierno? Por supuesto que es un problema también del gobierno y las autoridades que no pelearon por su cantón en ese momento. Eso te voy a preguntar, ¿cómo tú como alcalde crees que puedas lograr que Yahuachi tenga un hospital? ¿O está dentro de tus propuestas? O sea, yo no puedo mentirle a ciudadanos, yo no puedo prometer como oferta de campaña que Yahuachi va a tener un hospital con Cristian Menéndez porque eso competencia en el Ministerio de Salud Pública. Lo que sí voy a dejar es la piel ante el gobierno, ante el Ministerio de Salud Pública para que esto se dé porque tenemos un cantón de 75 mil habitantes y que un cantón con esa población no tenga un hospital propio desobedece totalmente a derechos tan básicos establecidos en la Constitución como la dignidad humana. ¿Y el de Yahuachi es milagro? O sea, digamos el punto máximo así hasta el otro lado, ¿cuántos minutos son? Media hora, 40 minutos. Ya, pero media hora, 40 minutos. Te mueres. Una persona que te está, claro, es terrible ya. No es que es una solución totalmente inmediata. En Yahuachi hubo un problema problema de bandas. Salieron de ahí heridos y a los heridos tuvieron que llevárselos en el balde de camioneta para poderles salvarles la vida y llevarlos a Milagro, a Durán porque no había ambulancia, no había atención oportuna ni implementos dentro del hospital. Los tuvieron que ir a otro lugar y muchos de ellos murieron. Claro, claro. Y ahora, el tema de las calles, por ejemplo, yo me acuerdo, yo la información que tengo de Yahuachi es que a veces paso por ahí pero no es que me quedo visitando, pero cuando trabajaba en Ecovisa sí fuimos varias veces a hacer reportajes y la última información y el recuerdo que tengo es las calles totalmente destruidas y que creo que fue Daniel Avesilla, ¿verdad? Que propuso lo de que el agua, que no sé qué, que el agua, que el agua, que el agua y a la final yo ni siquiera supe qué pasó pero se veía medio raro el asunto. Nunca ha llegado, o sea, Yahuachi es como un Durán que nunca ha tenido agua, más o menos. O sea, en su tiempo, mira, te soy un celoco, yo recuerdo perfectamente como te decía mi niñez, yo peloteaba en la esquina y yo recuerdo mi niñez que cuando terminábamos de pelotear agarrábamos la manguera mal parqueada del vecino, generalmente era la tubería doblada con un alambre, iba desolada y tomabas del, de ahí y nunca me pasó nada a nadie, ni colitis, qué cólico, el agua era buena porque había una buena toma de agua. Ya. De allí llegó un exalcalde llamado Pablo Pinela, la leyenda urbana cuenta que él vendió pozos, los pozos de Yahuachi a Durán, casualmente Yahuachi tiene una deuda muy grande arriba de los 300 mil dólares con Durán porque nos dio agua cruda, ni siquiera agua potable. De ahí comenzó el tema, pasaron las administraciones, usted lo acaba de mencionar perfectamente, Daniela Vecilla nueve años en el poder, incluso ellos comentaron que les habían dado, los dieron ellos mismos, cuatro millones de dólares del Estado para solucionar el tema del agua, no lo hicieron y se agudizó aún más con la actual administración que definitivamente es un desastre. ¿Quién está ahora? Clare Falcón. Ya, o sea, ¿qué es lo que le falta? ¿Tubería? ¿Conexión? Primero una buena toma porque la toma donde está el agua de Yahuachi es una toma de agua salobre, el agua de Yahuachi salobre, si la toma está mal, todo está mal. Claro. Tendido de red, el tema de depurar, limpiar y darle mantenimiento a la tubería tampoco se lo ha hecho, Yahuachi nunca ha tenido una planta potabilizadora de agua. O sea, el tema del agua en Yahuachi es crónico. En su momento, como te decía, ¿por qué el agua era buena? Porque teníamos un, salía el agua de un reservorio de agua dulce, que era muy bueno. Yahuachi tiene buenos reservorios de agua dulce. La agricultura te da para conocer más o menos de esto, pero al día de hoy toma de agua salobre, muchos recintos que no tienen, que tienen que pagar agua a un tanquero para poderla recibir. ¿Cómo te decía? Yo lo que me sorprendo es que, ojo, estamos hablando de Yahuachi y cualquiera pensaría, no, Yahuachi, como dices tú, o sea, lo peor, un poco más y parecido a cualquier país así de Haití, como mencionaste, una cosa que no se puede entrar en Yahuachi, por si acaso, hay un montón de cosas que ver, hay un montón de que se puede hacer turismo, hay agricultura, hay comida, hay gente hermosa y preciosa y bella que siempre, porque son estos tipos, estos pueblos que siempre te dan tanto cariño, que siempre se ve, pero ojo, aquí en Guayaquil, o sea, porque Guayaquil, no sé qué, todo el día hay gente viviendo con tanqueros. Yo lo que no consigo es que como en pleno 2022 todavía en un país como este haya comunidades donde sigan viviendo a base de tanqueros, gastando, ¿cuánto cuesta un, qué sé yo, llenar un tanquero? ¿Cuánto cuesta? Un dólar 25, un dólar 75, ¿cuánto debe costar un tanquero? Para que las personas generalmente les cobran es por tacho. ¿Cuánto más o menos puede costar un tacho? Fluctúa entre dólar 50 y 3 dólares. O sea, ¿y el tacho cuánto te puede durar? ¿Un día? Claro, si te va ya... Si te bañas. Pones tres días. Claro, pues igual tienes que estar gastando y gente que probablemente no tenga tampoco para gastar entre un dólar 50 y 3 dólares porque también eso es otra. Pensamos que hay un dólar 50 y lo tiene todo el mundo y no hay gente que vive al mes con menos de 8 dólares. Exacto. Entonces también hay que entender eso de ahí. ¿Cómo crees que puedes solucionar tú el tema del agua, por ejemplo? Mira, primero un análisis válido que tú le realizabas. The Watch lastimosamente ha sido víctima de malas administraciones pero su gente creemos que es lo que realmente hace grande al cantón. Yo en pandemia conocí a un chico que vendía chuzos en Virgen de Fátima casualmente y yo siempre fui muy conversón. son los pinchos porque eso aprendí porque en la sierra le dicen pincho y en la costa le dicen chuzo. Acá es chuzo. Y yo le vi al chico todo tímido y me senté al lado de él y conmigo me pregunté de dónde era y me dice sabes que yo soy de Guayaquil y le digo ¿cómo hacía canyahuachi? Y me decía sabes que yo vine en pandemia y le decía ¿cómo hacía en pandemia? Y me dice sí, mira yo soy de un sector no voy a decirle sector porque si no se van a resentir los amigos de Guayaquil de ese sector. Yo vengo de un sector en Guayaquil donde en pandemia mi papá dejó de trabajar mi mamá también yo no tenía trabajo y literalmente nos estábamos muriendo de hambre. Y acá en el sector donde yo vivía si tú te estabas muriendo de hambre a tu vecino le daba un comino. ¡Qué feo! O sea literalmente salíamos y tocábamos las puertas y pedíamos si tenían por ahí algo de aceite si tenían algo de arroz y todo el mundo nos cerraba la puerta también por el miedo de la pandemia hay que decirlo de que se contagia y nadie nos abrió la puerta. Y mi papá en una de estas desesperadas salió a trabajar y lo trajeron acá a Virgen de Fátima a Yaguachi y trabajó en el tema del verde. Y los amigos del sector se enteraron de la situación de él y lo llenaron de pescado lo llenaron de yuca le dieron tomate le dieron pimiento y lo mandaron a su casa no solamente con lo que había ganado sino con lo que los demás compañeros habían tenido en sus casas y el señor se quedó maravillado de ese cariño de esa solidaridad que tiene el yaguacheño y se quedó viviendo en Yaguachi. Y toda la pandemia la pasó allí y hasta el día de hoy vive todavía en Yaguachi porque él siempre tenía esa mentalidad de que aquí me muero de hambre la gente se entera que alguien la está pasando mal se unen hacen una colecta y salen a una familia adelante y yo la he visto cientos de veces. lastimosamente como te decía hemos quedado rezagados en el desarrollo pero es por malas decisiones más que por su gente yo definitivamente he visto esas ganas ese ahínco de querer salir adelante hay un pensamiento muy tonto de gente que cree que la gente es pobre porque quiere no en Yaguachi la gente una población bastante amplia lastimosamente es pobre por falta de oportunidades a eso queremos llegar y ahora si los otros alcaldes como tú dices han tenido una administración que no han podido lograr el agua potable digamos que es creo que lo más esencial ¿qué te hace pensar de que tú lo puedes lograr por ejemplo? ¿cómo puedes lograrlo? porque hay que planificar tú el tema del agua lo tienes que planificar desde el año 1 desde que tú ingresas al municipio tienes que inmediatamente hacer un estudio de suelo descubrir la toma de agua más cercana con mejor calidad hacerlo en estudio del PH hablar mandar inmediatamente una propuesta para concurso público de una planta potabilizadora de agua hacer un estudio para hacer cómo está el tendido de red de agua potable en qué calidad está de qué pulgadas la tubería se abastece o no abastece el tema de la presión etcétera y trabajar desde el año 1 el tema es saber desde el día 1 cuál es la situación te digo la conozco que es el tema de la falta de mantenimiento de las tuberías y la misma toma del agua eso hablando de la cabecera en las otras en las demás parroquias exactamente lo mismo qué se va a hacer en la parte rural el tema de que los recintos que todavía reciben agua potable de un tanquero lo pueden hacer a través de una toma de agua de un tanque elevado el agua tiene que llegarles a cada persona porque incluso es ilegal que el ciudadano no tenga agua es un derecho sumado a la constitución del 2008 se lo puso como derecho claro claro por eso voy es que me parece absurdo que todavía no haya gente que no tenga agua o sea y sobre falta de gestión estamos hablando del mundo en el mundo hay mucha gente que no tiene agua por si acaso y me parece sigue me sigue pareciendo absurdo que eso siga sucediendo pero Ecuador es un país bendecido que tiene varios acuíferos y tenemos una reserva de agua inmensa gracias a Dios todo el día de hoy porque no ha sido bendecido con los políticos porque la verdad es que sí yo eso no lo entiendo por ejemplo a mí Durán me saca de mis casillas cuando yo sigo viendo a alcaldes y seguí entrevistando y que sí que el agua porque ahora viene el agua venía el siguiente año sí porque ahora viene el agua y el siguiente año no me moleste porque el agua no va a venir o sea la única agua que viene es cuando viene el invierno porque no viene falta de planificación y previsión y sobre todo no ponerse en los zapatos del ciudadano porque casualmente ya te podrán tener plata para un botillón de agua pero yo me he recorrido casi todo a Yahuachi y no sabes lo que te rompe el corazón de llegar a una casa muy humilde de ver niños chiquitos madres que por tema de anemia no le pueden dar leche a sus hijos y tienen que hacer fórmulas o hacer bueno ni siquiera fórmulas hablamos de una colada hablamos de un de un agua de hierba luisa con agua con tierra con agua con lodo que es lo que sale en las tuberías te saca de quicios y cuando habla de eso de las madres es un punto importantísimo porque estamos en un país donde hay muchísima desnutrición y yo me imagino que en ciudades en comunidades incluso como la de Yahuachi el tema de la desnutrición es importantísimo y no solo por el agua sino por la alimentación el agro o sea creo que ahí por ahí debes tener algunas historias que conoces también de sí o sea primero la planificación como te decía se me rompe el corazón porque hay un porcentaje altísimo de madres que al día de hoy hacen una coladita una agüita de hierba luisa con agua que sale de la tubería agua que no sirve y otra que hay una de mi parte una preocupación muy muy fuerte porque hay algo que existe en todo el país que se llama desnutrición infantil crónica salió la estadística a revelarse números a nivel nacional con el tema de la última paralización indígena y hay una estadística nacional que dice que tres de cada diez niños en el Ecuador tienen este problema y en la parte rural son cuatro peor de cada diez y en Yahuachi créeme cuando vi la estadística dije en Yahuachi hay que hacerlo en estudio focalizado que lo queremos hacer y te aseguro que es mucho más claro es mucho más cómo lo vamos a solucionar el problema con el tema del agua porque el tema del agua se origina el problema del agua también puede originar este terrible problema cómo se soluciona el problema de prevenir la desnutrición crónica infantil en los primeros mil días de vida claro desde que está embarazada la mujer hasta los dos años de vida primero uno de los causantes de este tema también es la pésima calidad de agua cómo lo vamos a solucionar primero mejorando y segundo vamos a hacer un censo a nivel local y vamos a ayudar ya se lo está haciendo pero se lo hace de una manera muy muy ambigua con productos de pésima calidad y es que se reparten Yahuachi lo que se denomina un kit alimenticio la idea no es hacer un kit alimenticio político la idea es hacer un kit alimenticio con dignidad y sobre todo apuntando a las necesidades de cada hogar porque en un hogar pueden haber dos adultos mayores en el siguiente hogar puede haber dos adultos mayores más tres niños que también viven allí claro son diferentes necesidades el tema es focalizar un kit de alimentos que lo vamos a decir lo vamos a repotecer pero apuntando también a solucionar este tema porque estamos hablando de los yahuacheños del mañana y si no trabajamos en los huacheños de hoy no podemos esperar un futuro muy prometedor para la siguiente generación oye Cristian y así como tú viviste en una casa de caña todavía hay gente en Yahuachi viviendo así mismo como tú viviste hace años en la parte rural y en la parte urbana no hay sesgo en la parte urbana también correcto hay muchos sectores en los cuales tú vas y todavía tú ves una casa de caña parada ¿por qué? por falta de desarrollo por falta de oportunidades hay muchas personas que incluso generalmente en los recintos por el tema del tendido de redes también hay muchos trabajos que se han hecho de mala manera en Yahuachi en los últimos 3 años han existido cerca de 10 incendios ¿en serio? correcto porque la casa de madera se presta para eso una chispa mínima con madera que ya está muy reseca eso es un fósforo ay caramba nos ha tocado la oportunidad de poder ayudar a varias de esas familias pero todavía sigue existiendo o sea si tú vas a la parte rural incluso entras toda la cabecera cantonal digamos que vienes en el sentido Guayaquil milagro pasas por Yahuachi del lado izquierdo te vas a tocar un sector que se llama la Victoria Victoria 1 y Victoria 2 un sector que se lo dio por invasiones del lado izquierdo te vas a dar cuenta que la gran mayoría de casas en ese sector que quedan toda la parte principal de Yahuachi el 82% porque también hizo un censo desde ese lugar tienen casas de caña en plena urbe claro es un sector que hay que trabajar mucho especialmente con la legalización el tema de la vivienda obviamente esto es competencia también del gobierno pero también hablaste de la legalización y eso sí le compete también a los municipios ¿cómo podrías tú ya introducirte a este tema? porque es complicado no es tan sencillo porque para legalizar un sector tienes que tener los recursos los mínimos vaya digamos mínimos las necesidades básicas cubrir todo esto ¿cómo podrías tú ya meterte en este tema de legalización? en Yahuachi el 92% de los ciudadanos no tienen escritura de su casa ¿qué? ¿92%? 92% ¿no es una cifra que me estás lanzando así? no, no, no todo créemelo cada vez que yo doy unas cifras es porque hice un estudio o leí las propias estadísticas municipales a través del pediote 92% no tiene escritura de su casa no tiene escritura de su casa o sea que digamos todo es invasión ¿qué? ¿o cómo? son lugares que se constituyeron obviamente generalmente comienza todo por una invasión así se formaron las grandes urbes las grandes ciudades ¿cuál es el tema? te cuento mi experiencia yo saqué escrituras de mi casa en el 2013 ¿ya? empecé el trámite en el 2013 me la doy de abogado y me moré tres años en sacarla no porque yo soy mal abogado abogado sino porque me mandaban un departamento aquí un departamento acá otro departamento acá pago 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 burocracia demás temas internos incluso hasta de corrupción y resulta que el ciudadano finalmente se le termina si sacas un historial de dominio se te caducaba y tenías que volverlo a sacar porque el historial de dominio solamente tiene vigencia un mes ¿y qué pasa el ciudadano? ¿qué termina haciendo? no es que se convierte en irresponsable se termina simplemente decepcionando a la administración pública y dice ya fue si alguien viene a queremos votar de mi casa con machete la tienda ya no es me defiendo con mi escritura porque ya me ya me decepcioné de del problema de acá nuestra solución ¿cuál va a ser? vamos a crear un departamento que se va a encargar exclusivamente de esto es complicado es complicado sí pero alguien tiene que hacerlo y nosotros seremos los pioneros hay que hacer un levantamiento catastral el municipio actual se está gastando más de 230 mil dólares en una actualización del levantamiento catastral de Yaguachi y ha hecho un desastre cambiaron códigos hay personas que no han podido realizar compraventas y demás negocios por el desastre que han hecho créanme lo que la actual administración creo que me tendría que en serio poner a meditar una hora para poderte decir si ha hecho algo bien dejó todo de cabeza pero tenemos que la oportunidad del ciudadano que vaya sin abogado con tasas mínimas por no decir que a poco más y tasas cero no puedo decir que será gratuito porque la notaría hay que pagar un valor pero la idea es orientar al ciudadano que sepa que encuentra en el municipio una solución más no un problema más que ya tiene porque tiene un problema que es no tener escritura en su casa y se le suma otro problema más pasar por todo el estrés de entrar a la burocracia con la pésima organización municipal que existe y que siempre ha existido y en temas de territorio por ejemplo pero también tienes que tener en cuenta que todos los territorios son estables que hay que hacer estudios cuestiones de riesgo eso también lo tienes previsto porque es un trabajo la verdad bien fuerte si hay varias personas bueno legalmente hablando cuando no hay absolutamente nada el tema es también asesorar al ciudadano cuando tú tienes más de 15 años en un lugar ese lugar te pertenece ya porque hay personas que están alzando las cejas ¿cómo? sí siempre cuando necesitas riendo de ahí si tú estabas en un lugar por ejemplo aquí había un terreno aquí mi abuelo puso resulta que nunca sacó escrituras la ley te dice que cuando tienes más de 15 años existe una figura que se llama prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y ese bien merece ser tuyo ya el tema es como te decía orientar al ciudadano sabe que tiene ciertos derechos también en ese tema en el término de vivienda y tratar en lo posible de orientarlo para que pueda cumplir su sueño de tener la escritura de su casa porque no solamente la seguridad de tener mi casa es también el hecho de que si algún día tengo algún sueño de que ponerme un restaurante y no tengo capital puedo utilizar la escritura de mi casa como herramienta de apalancamiento para ir a un banco y decir pongo un préstamo para cumplir mi sueño y lo otro es que tener en cuenta que mañana cualquiera que venga a decir yo quiero construir un edificio aquí y como ustedes no tienen escritura los saco todos de ahí y es un problema es también tener la seguridad y eso es parte de la vivienda vamos a pasar al tema del empleo porque todo lo que me estás comentando también tiene que ver con lo primerito que me dijiste de Yahuachi que es el tema de producción y empleo y en el tema agro porque Yahuachi también es clave importantísimo para el país en el tema agro ¿tienes alguna propuesta para eso? sí el 57% en Yahuachi y dale con la cifra lo que pasa es que si no conoces números no puedes tomar buenas decisiones yo pasé una transición de ser abogado a ser más economista al día de hoy me dio mejor con los números en lo que es generación de empleo el 57% viene directamente de la parte agrícola ¿qué es lo que necesita el agro? ayuda ayuda ¿en cuanto a qué? en cuanto a caminos vecinales en cuanto a ayuda para el tema de limpieza de canales hacer respetar el derecho y las sobredumbres de paso y sobredumbres de agua dentro del cantón y sobre todo asesoría técnica yo soy arrocero en Yahuachi el promedio de la saca por cuadra es de 40 sacas que no es un promedio malo es malísimo ¿cuál debería ser el promedio? de 60 para arriba mínimo ya ok pero estamos en un número muy muy reducido ¿y por qué? por todo eso que me mencionaste por diferentes problemas en cuanto al tema de plagas tengo algunos amigos en Guajala por ejemplo ellos allí sacan 40 40 sacas por cuadra y ellos siempre me han dicho de que no pueden sacar más porque tienen varios problemas en cuanto a las nuevas plagas que existen falta de tecnificación etcétera y que su sueño es poder sacar por lo menos 60 para cumplir su sueño te cuento un tema te lo digo con orgullo mi papá recibió una placa lo premiaron por haber sacado 122.6 sacas por una hectárea que es un récord a nivel nacional ¿en serio? que queremos hacer brindarle ese conocimiento también al yahuacheño porque al día de hoy va el ingeniero químico que si conoce se lo puede comer a labia y le dice que necesitas meterle esto, 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 esto y resulta que se le hizo un cuento no, no, no no tuvo la producción que él quería y quien se termina llevando la plata es el que te vende los químicos más no del ciudadano hay que apuntar a esa ayuda y que darle incentivos también claro, claro perfecto y en el tema de por ejemplo cuando me hablabas de turismo cuando pasamos por estos pueblos también yo por ejemplo en el 26 por el 26 como la fritada me voy a Milagro y también me voy a la Jujan también me voy a Wachita yo como fritada en todos lados pero te digo en el tema de emprendedores en el tema de turismo porque creería yo y siempre lo converso con los alcaldes que el turismo es esencial sobre todo para que desde adentro también se conozca otros lados del país porque siempre estábamos destinados a conocer los mismos lugares entonces hay periodos no nos vamos a la playa nos vamos a no sé qué vámonos a Yaguachi pero claro si Yaguachi no tiene nada que ofrecer ¿para qué me voy a Yaguachi? ¿qué tienes pensado para el tema de que se dio emprendimientos o turismo y mover un poco Yaguachi? Yaguachi tiene varios lugares hermosos casualmente vengo de una reunión en un sector llamado Vuelta Larga Vuelta Larga es un recinto de la cabecera en Vuelta Larga en su tiempo se hizo una vía asfaltada que está totalmente abandonada yo aprendí a manejar en esa vía cuando recién se la hizo era una vía muy muy bonita no era muy muy concurrida ahí me aprendí a manejar y mi sueño cuál es habilitar esa vía para llevarnos a diferentes recintos que pega ya con Cone y habilitarle no solamente ponerla bonita sino habilitarle un carril más y habilitar ciclovía ah chévere no solamente para los amigos de afuera también para los amigos de adentro para el yagocheño que el fin de semana no tiene que hacer quiere hacer deporte quiere salir pero no tiene que hacer es un tema de familia qué hermoso sería habilitar esa vía para que la familia salga en un precioso paseo de ciclovía pueda llegar al recinto Vuelta Larga que tiene una tradición pelotera hay jugadores bravos en ese sector llegaron el mozo malecón que no lo tiene y es parte de nuestra propuesta y llegar y comerse un plástico disfrutado en ese recinto no es un recinto que merece tenerlo en ese tiempo fue la capital incluso de Cone la idea es que las personas se peguen en su tramo a Vuelta Larga o al mismo Cone puedan entrar y comerse un platito de fritada bien sentarse allí a las orillas del río poderse bañar si te quieres quitar el sudor te puedas meter a la altura del río en ese lugar porque digamos que el río es lo que está más limpio en todo el agua de Yaguachi con todo lo que me ha mencionado aunque ese es otro tema muy importante tenemos que hacer un buen control ambiental porque tenemos que recuperar el río yo me acuerdo que yo me bañaba en ese río o sea el río Yaguachi el río Yaguachi pero el día de hoy es un poquito complicado igual la familia lo hace pero ya es un río contaminado por empresas la idea también es tratar de controlar eso porque que bacán que era antes ir nunca fui valiente los de la cabecera me entenderán cuando iban al puente del agua al puente había dos puentes el puente rojo y el puente del agua y te tirabas de arriba del puente no lo hagan por eso no estoy recomendando que se lo hagan un soñado Cristian Menéndez me dijo que era bacán tirarse de acá no es la idea pero que bacán que era antes coger ir y tirarse y saber que estabas en agua limpia que disfrutabas que te pasaba bien que no salías con un problema a la piel etcétera eso era bacán créemelo yo recuerdo perfectamente ese Yaguachi de antaño muchas veces el progreso nos hace daño cuando no está bien controlado porque antes el ambiente como tal estaba mucho más limpio de lo que está al día de hoy pero mi sueño es ese no solamente lo que te decía en Yaguachi en Cone pues tiene caminos hermosos casualmente una de las propuestas que queremos hacer a futuras es hacer un 5K municipal donde el ciudadano pueda recorrer los diferentes recintos las diferentes rutas conociendo la gastronomía los lugares la gente muy amable créeme lo que Yaguachi es hermoso te hablo con un sentimiento muy grande porque mi cantón es hermoso por la gente por los sembríos por esa tradición montuvia que incluso tenemos también como cantón de irte a un lugar y comerte un madurito asado o sea cosas que no le encuentras en ningún otro lado claro el tema es explotar eso y lo que tú decís es el tema del turismo para las demás parroquias también como te decía Pedro J. Montero Pedro J. Montero es una de las parroquias que tiene la mayor diversidad de sembríos tener la oportunidad de ir allá conocer cómo se hace el café poder partir un cacao y comértelo directamente eso eso con otro candidato pero no era de aquí ni me acuerdo porque yo te ando en las entrevistas pero a mí me parece interesante eso porque ahora que hemos recorrido nos vamos por ejemplo a Quito en carro siempre pasamos por toda esta zona y a mí me encantaría hacer un turismo de eso o sea y te miras los sembríos del cacao y te dices sería bueno tener la fruta en la mano sería bueno qué sé yo yo no sé si se pueda pero conocer cómo se hace el arroz ese turismo comunitario ese turismo del agro eso sería interesantísimo hacerlo a eso apuntamos casualmente la idea es crear una ruta en los diferentes sectores donde venga el ciudadano de Guayaquil o venga incluso el extranjero yo recuerdo que una vez tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos y se los llevó una parte de agricultura y el gringo era pero fascinado por ver el arroz y yo sentado a un lado aburrido y me decían ¿y tú por qué yo vivo de esto? lo veo todos los días claro cuánto más hay personas que de Guayaquil de San Borondón o de afuera que estaría fascinada de conocer algo así por supuesto y el yaguacheño estaría fascinado de recibirlo y decirle ven acá comerse una cazuela ven acá a comerse a pescar aquí mismo y poderse servir ese alimento y las historias de la gente porque yo te digo yo en el periodismo si hay algo que yo adoro y siempre agradezco es poder conocer a la gente cuando tú vas a comer cualquier cosa en cualquier lugar que la caserita te diga y tú le preguntas y te cuente una historia o cualquier cosa de su vida eso es muy lindo y la gente ahora con todo lo que está pasando no se detiene a veces a disfrutar de lo que te puede dar o sobre todo esa experiencia de ver los procesos porque es lo mismo que tú vayas a un restaurante bonito y pidas un bollo y te pongan ya el bollo no te lo ponen ni en la hoja pues te lo ponen ya en el plato todo nice todo bonito todo gourmet exacto a que tú vayas y veas a la mujer majando su verde cocinando el pescado poniendo a a a la hoja poniendo a a calentar para podértela poner o sea eso es algo que para mí es muy común mucha gente que quiere vivir esa experiencia y Yaguachi es un lugar perfecto para hacerlo porque estamos muy cerca tú preguntaste algo muy interesante estamos a 45 minutos de Guayaquil cuantos guayaquileños cuantos milagreños cuantos amigos de Durán no quisieran vivir esa experiencia que Yaguachi se le ofrece y la amabilidad de la gente si algo yo puedo rescatar y pongo las manos al fuego es que la amabilidad del yaguacheño no tiene comparación con los otros cantores y hay algo que tú dijiste y es muy importante sobre todo para todos y todas es que es el tema de la dignidad o sea de nada sirve que se le dé trabajo que se le dé de nada sirve si no se hace con dignidad si el trabajo no es digno si la casa que se tiene en el terreno que se tenga es digno si la fritada que te comes viene de un lugar digno viene de un proceso o sea yo creo que eso es muy importante y para tener también dignidad y es otra cosa que siempre pregunto a los candidatos hace falta que también haya vías que también haya ciertas cosas por ejemplo el tema del alcantarillado como es en Yaguachi todo bien o terrible igual un desastre igual en invierno también un desastre un desastre total Yaguachi si comienza a llover en una hora vas a ver el centro el centro de Yaguachi inundado inundado en una hora en una hora incluso se atrevieron a cosas tan descabelladas por eso digo yo no entiendo cómo esta gente llegó allí bueno sí sé cómo llegó el tema es cómo se mantuvo hay un sector que se llama la ferroviaria casualmente vive un candidato a la concejalía que va conmigo Pedro Villó le mando un fuerte saludo a Pedrito Pedrito vive en ese sector y en ese sector pusieron adoquín pero no hicieron alcantarillado ah no pues o sea si alguien si si alguien quiere hacer un bañarse sin poner sin ponerse jabón o sea es como nada no hiciste nada o sea si alguien quiere saber algo preguntarse dónde se hace se ha hecho algo absurdo vaya Yaguachi el sector de la ferroviaria a ver cómo un alcalde puso adoquín sin poner alcantarillado me va a tocar a mí sacar todo eso poner alcantarillado y volverlo a poner esperemos recatar la mayor cantidad de adoquín posible para no inflar el gasto público ¿de qué partido es el actual el exalcalde? quien te comento que hizo esto fue el exalcalde en el ABC ¿de qué partido era? participó por la 35 siempre ah ya mira no es que los adoquines es un partido ah sí por eso quería saber un partido amarillito oye y cuéntame o sea en la alcantarillada entonces está en tu plan hacer el tema de la alcantarillada en todo sí por supuesto lo que te decía dignidad en Yahuachi hagamos de cuenta que es esta mesa Yahuachi Yahuachi no puede pensar o no se puede no se puede añorar cosas más que las que son realmente básicas necesarias como el alcantarillado como el tema del agua como recartar el tema de la salud como apuntar al emprendimiento como apuntar a la educación una vez que pongamos los pilares también me encantaría venir a Yahuachi y de loco también decirle te vamos a hacer una piscina con olas a mí también me encantaría llegar a un punto le digo ¿sabes qué? Yahuachi no merece esto pero si era demagogia y populismo no tenemos agua y estamos prometiendo claro otras cosas oye Cristian y aquí en tu propuesta dice anfiteatro y cementerio correcto ¿qué es eso? ¿qué pasa ahí? o sea sí sé qué es pero ¿por qué lo tiene en tu propuesta? porque Yahuachi todos los cementerios que tiene los tiene colapsados si tú te vas incluso te hago una y quiero que te tomes una foto si vas para allá algún día al cementerio de Cone el cementerio de Cone si algún día alguien de tu producción o tú quieren grabar una película de terror váyanse a Cone ¿por qué? en Cone tú has visto esas películas antiguas donde iban a los cementerios ahí donde aparecía Jason y mataba a alguien te encantan en mi tiempo lo hacen un cementerio igualito al de Cone sin iluminación puesto en tierra sin un cerramiento a la perfecta interperie ya no pero eso no es eso no es digno pero existe y está en Yahuachi en la parroquia Cone en la cabecera un cementerio donde ya no cabemos ya no cabemos más donde está la abuelita meten al sobrino al nieto al entrenado a todo mundo meten allí porque ya no hay más lápida y si vas en invierno te da el agua a las rodillas es un respeto a la idea de Yahuachiño por todos lados y es una necesidad urgente en Yahuachi Pedro J. Montero Cone y Virgen de Fátima es urgente trabajar en esto porque no hay más ¿planeas hacer un cementerio o adecuar? hay que hacer cuatro cementerios cuatro cementerios correcto el que tenemos en la cabecera ya está colapsado hay que hacer otro en la cabecera exacto ahí ya no hay dónde ya no hay dónde podríamos hacer una reestructuración para hacer estilo propiedad horizontal hacia arriba pero ya no hay más espacio hay que hacer uno nuevo en Cone el tema es primero saber qué espacio podemos seguir ocupando porque como te decía es un pedacito que está en la entrada y casualmente lo que pasa generalmente en los recintos es que la gente está enterrada en la vía no sí 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 tú vas todavía pasa eso tú vas por la vía y ves una crucita ah claro si me asusté no sé que era de otra forma no no ya no hay más espacio la idea es por supuesto un cementerio en Cone un cementerio en Pedro J. Montero y uno en Virgen de Fátima porque casualmente las dos parroquias pegan Pedro J. Montero y Virgen de Fátima claro y también hay un tema con los ambos lados con el tema del cementerio así que es obligación no es una propuesta es obligación me parece interesante bueno tal vez porque otros lugares no tienen ese problema pero que te enfoques en eso es es interesante porque también la dignidad es después de la vida y uno también ahí necesita para ellos y para los familiares que tienen todavía ese deseo arriesgado de ir a visitar a tu familiar de ir a dejar una flenda floral y donde la dejas donde o sea claro el momento incluso incluso en el tema del respeto de los muertos de nuestros muertos también hay cierta comunidad o sea en el hecho de visitarlos en el hecho de hablar con ellos y hay muchas personas que más allá de la religión no necesitan ese contacto con quienes se fueron ahí te decía el tema de la religión por eso te decía no me gusta que me encasinen hay que respetar eso yo conocí a familias en Yaguachi la familia tengo una candidata que es Lupita ella no nos acompañó en un recorrido y yo le preguntaba oye ¿por qué no fuiste con nosotros? mira lo que pasa es que se murió mi hermano ya hace ya algunos años y yo le decía ok pero me dice vamos a dejarlo perfecto no hay ningún problema pero yo le decía eso es una hora dos horas igual respeto tu luto pero vente dice no lo que pasa es que nosotros vamos y llevamos comida y llevamos la olla en ese momento y preparamos ahí en la tumba y es y te digo algo que yo poco más le dije sabes que aguántame para yo caerte después porque está ese sentimiento de tenerlo en el corazón y hacer sentir como que si todavía está con nosotros claro y te sientas ahí en las lápidas casualmente hay un tema muy grande respecto le pides perdón a la persona que está en las lápidas ahí donde te vas a sentar perdón me voy a sentar aquí y la gente lleva su olla y yo también lo hice hace muchísimos años atrás íbamos a visitar a algún familiar y recuerdo que mi abuela llevaba la olla y cada uno con su tarrina y toda la familia comíamos en el cementerio y que se comía que se comía seco de pollo el seco de pollo el seco de pollo no si a mi me parece bonito porque hay otros países por ejemplo México que tiene esa cultura de celebrar a sus muertos correcto y a mi me parece bello 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 que se puede hacer sobre todo porque muchas veces en vida no tenemos tiempo y la gente que cree o la gente que no cree no pasa nada pero quien crea por ejemplo yo enciendo mis velitas ay mira no se encendió la velita la gente que enciende una velita para sus muertos y conversa creo que es muy importante hay una conexión hay que respetar aquello hay que respetar y dignidad para el que ya no está y dignidad para la familia que lo va a visitar oye Cristian y tema de seguridad y esto es clave porque todo el país está hecho pedazo y no sé no quiero asumir pero también para estos pueblos para estos lugares estas comunidades donde también si están abandonados en temas esenciales como el agua o carreteras o vías etcétera como no van a estar abandonados en temas de seguridad que tal la seguridad están pasando están pasando las mismas cosas o todavía es menos va por camino ¿qué pasa? en Yahuachín los últimos tres meses comenzaron a suceder hechos bastante fuertes de batallas entre bandos por así decirlo pero no solamente eso también hay un tema de delincuencia común en las vías por ejemplo lo que te decía yo hay varias vías en las cuales me encantaría habilitarla para que la familia salga no solamente se apodere el espacio público correcto pero no solamente la vía Vuelta Larga tenemos vías para ir por ejemplo a Buena Fe en Pedro J. Montero una vía destruida por el camino viejo que también se la podría habilitar de igual manera para que la familia salga lo mismo en Virgen de Fátima lo mismo en Cona y muchos otros caminos la idea es que de nada vale que esté bonito de nada vale que la familia salga si en Yahuachi no hay iluminación claro y es un tema que a mí el tema de la falta del lombardo público perdón lo que voy a decir me calienta por no decir otra palabra porque el ciudadano lo paga en la planilla no es un tema que tenemos que decir sabe que deme al alumbrado cenel porque usted me cae bien porque usted es chévere no estoy pagando en mi planilla al Yahuachiño se lo irrespeta en eso no hay no hay iluminación en la mayoría de recintos cero iluminación en la entrada incluso dentro de lo que te decía dentro de la propia Victoria en la cabecera no hay iluminación y eso es oportunidad para el delincuente pero exacto hay que hacer un programa integral para el tema del turismo primero iluminación segundo un alcalde no puede prometer que va a traer más policías a un cantón se puede hacer la gestión se puede hablar se puede demostrar números y finalmente hacer mucho trabajo para que venga la policía que si lo vamos a hacer pero con que lo queremos complementar con un sistema de cámaras ya claro la idea es reactivar el turismo sí pero primero tenemos que poner la casa en orden primero infraestructura vías dignas segundo iluminación tercero un enfoque correcto y que la familia de Yaguachi sea la que se termine privilegiando de su propio desarrollo de su propio turismo y de ahí apuntamos recién claro claro a este último punto ya el tema de la seguridad es básica no podemos hablar de turismo si no hay seguridad y tenemos pensado implementar un sistema integral en Yaguachi ya no para que el ciudadano llame directamente el OQ911 el OQ911 se habla con el OPC más cercano ellos preguntan si hay disponibilidad de policía la policía hasta esa hora ya me robaron la idea cuál es que tengan contacto directamente con una oficina municipal y por nosotros actuar inmediatamente es muy distinto que el ciudadano vaya y diga me robó un flaquito negrito a pesar que Cristian Menéndez es el que está robando la idea es que el municipio tenga la imagen del delincuente de sus facciones y con eso podernos actuar inmediatamente en una persecución y si no tenemos ya registrado que esta persona con estos rasgos entró a hacer daño y te aseguro que la próxima no va a volver a entrar pregunto siempre por seguridad aunque no es que le compete totalmente a los municipios pero está el COTAD y hay una digamos que hay una responsabilidad o sea no puede ser alcalde y decir no mi competencia solo el agua esto y la seguridad no entonces hay cuestiones y aquí hablas de tecnología y sobre todo de los trámites municipales que ya me los habías mencionado sobre todo con el tema de las viviendas correcto y esto también baja como si llegas alcalde en el municipio también se van a disminuir algunos de estos trámites porque esto es un dolor de cabeza sí correcto primero un temita que tocábamos pasamos muy rápido el tema de turismo y has ido a las fiestas de Yaguache no eso es el 16 de agosto no no he ido a las fiestas soy mejor que la la prefecta del Guaya que no sabía cuando pero no 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 he ido no he ido nunca qué tal cuéntame son las más movidas de la provincia y una de las más movidas a nivel nacional el camarógrafo me dijo tienes que ir me imagino cuántas veces ha ido por allá por Yaguache me respeto más esto para usted sí no son 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 hermosas casualmente la idea de nosotros es mejorar la infraestructura y queremos mejorar las fiestas de Yaguache primero existe un sesgo un ataque por parte de los adversarios no son enemigos los de las otras listas pero comenzaron a decir Cristian como tiene una inclinación religiosa hacia otro lado no va a permitir las fiestas de Yaguache una mentira de aquí de aquí a arenillas lo que pasa es que el tema de las fiestas de Yaguache no es solamente un tema religioso yo creo que hay que respetar aquello si con la iglesia católica vamos a trabajar por supuesto en las diferentes actividades que tengan de eso no quiero que quepa mayor duda lo que sí que hacer las fiestas de Yaguache es ordenarlas porque hay un potencial bárbaro tú estás en las fiestas y ves como vienen los buses de diferentes partes del país para llegar a esas fiestas de locomovidas de los movidas de los zonadas que son sí es extraordinario el movimiento que hay porque hay que ordenarlas porque al día de hoy el Yaguache no se lucra de sus propias fiestas yo sí creo que hay que darle espacio a la gente de afuera porque de repente nos gusta el dulce de afuera nos gusta el abriguito la confección de gente de la sierra que va y por supuesto va a ser una administración y un Yaguachi de puertas abiertas la idea es no ser tan centralistas con las calles por las cuales pasa la fiesta que es la topical de longa la luna del faro extender un poco más y darle espacio al Yaguacheño para que se ponga también su negocio y se lucre en sus propias fiestas a ver porque las fiestas de Yaguachi vienen de todos lados correcto y tú dices como que también darle otros espacios para que estén los Yaguacheños mismos incluso hay una señora que vende morocho empanadas ahí frente a la escuela Rosabra Maridueña a ella yo siempre le hago el gasto cuando vinieron las fiestas de agosto en el último año alguien compró ella estaba muy pegada a la pared alguien compró el espacio del frente de ella ¿sabes qué pasó? que durante las fiestas vinieron los municipales y la votaron del sector la mandaron a su casa a guardarse por más de 5 días en donde ella la pasó muy mal porque lo que se ganaba al día era para alimentar a su familia ¿no si ella estaba primero? lo mismo me pregunto yo y con las demás personas como no pagan el espacio el metro cuadrado no tienen derechos me interesa más la plata que el interés del ciudadano para la casa entonces hay que de alguna forma también regularizar a todos estos los que venden y todo darle su espacio ¿o qué? no podemos ser injustos si te comes las verdes cuando hay mayor movimiento tienes derecho como Yaguachín a comer también las maduras cuando hay mayor movimiento la idea es decirle a la persona a los que todo el año trabajan este puesto es suyo claro y no se lo vamos a cobrar porque usted tiene su derecho a estar aquí usted es la persona que permite que el Yaguacheño salga al centro a degustarse algo de comer hay que respetarlo la idea es dejarlo en ese lugar y abrir mucho más y permitir una mixtura yo creo que si va a ser un 60% de afuera 40 de Yaguachi vemos si nos da para extendernos mucho más lo ideal no sería por lo menos un 50-50 pero hay que explotar aún más porque te digo yo soy orgulloso de las fiestas de Yaguachi son basadas en el patrono yo no soy católico pero respeto mucho la tradición católica y no hay que verlo como un tema religioso hay que verlo como un tema económico la inyección que recibe Yaguachi hay que repotenciar no hay como un tema de orgullo también por supuesto no quiero terminar sin preguntártelo el tema de la tecnología el municipio y los trámites aquí hay que apuntar mira yo creo que la pandemia nos ayudó a madurar en algo pero lastimosamente en Yaguachi ni siquiera la pandemia sirvió para que mejoremos la atención al ciudadano en Yaguachi al día de hoy todo sigue siendo muy centralizado todo está en la cabecera cantonal todos los trámites son en ventanilla Yaguachi si tú te metes a la página del municipio es una página muerta que no te da ni siquiera información válida de los trámites así de mal está nosotros apuntamos a una era tecnológica y mal que lo diga yo pero yo hice mi tesis en administración de empresas sobre este principio el tema de las TIC tecnologías de la información y la comunicación ¿qué quiero hacer yo? que el ciudadano pueda agarrar su teléfono descargarse la app del municipio de Yaguachi y pueda pagar todos sus servicios básicos desde la comunidad de su celular se lo puede hacer sí no es difícil y también poner puntos en internet digamos para que también lo puedan hacer correcto porque si no no hay saldo correcto si no le estamos robando la contraseña de vecinos que la comparto un ratito para pagar el impuesto apuntamos por supuesto también a eso pero inicialmente por ejemplo los 15 primeros días de cada de cada inicio de año de cada enero hay un descuento del 10% para ciudadanos que pagan sus predios allí entonces unas filas interminables afuera del municipio y no solamente está el problema de la fila tenemos ciudadanos de Cone de Virgen de Fátima de Pedro J. Montero especialmente Pedro J. Montero y Virgen de Fátima que divide a su parroquia con la cabecera cantonal donde está el municipio un peaje tiene que pagar el peaje y si tienes carro pagas el peaje y si vas en bus no hay un solo bus que conecte Ayahuachi con sus tres parroquias significa que tiene que coger un bus a Milagro otro bus a Ayahuachi y para regresarse de igual manera Milagro perdón este Yahuachi Milagro Milagro Pedro J. Montero o Virgen de Fátima muchas veces se termina gastando más plata en viajar que en pagar el tributo que queremos hacer lo que te comentaba que la persona desde la app de su teléfono para ahorrar tiempos y distancias puede decir bueno aquí está lo que me toca cancelar con el voucher va o se lo imprime a una ventanilla de cualquier banco sabe que aquí pago mi predio es un banco del barrio etcétera lo puede hacer directamente y se ahorra ese viaje punto uno y punto dos hay que acercar también al municipio en cada parroquia queremos poner una extensión municipal y aparte de eso Ayahuachi necesita un alcalde de territorio no de escritorio vamos a hacer brigadas en las cuales vamos a salir cada 15 días o cada semana a los diferentes recintos con una brigada donde va a ir el alcalde con representantes del departamento del agua potable representantes del departamento de predios representantes del departamento etcétera de ayuda social y vamos a ir a territorio a solucionarle los problemas a la persona y acercar el municipio a la gente hay que acercar la gente al día de hoy ve al municipio como algo distante como que qué bacán que es llegar allá pero hay distancia hay plata la idea es acercar al ciudadano tenemos que ser más humanos tenemos que ser condescendientes con aquella persona que no va al municipio muchas veces a pesar que necesita algo urgente porque no tiene plata claro por supuesto hay que ver todo eso y hay que mejorar la atención al ciudadano la persona tiene que concientizarse la primera charla que les daré el primer día que lleguemos a la alcaldía a los ciudadanos a los servidores públicos hacerle entender que hay personas que literalmente tienen que ahorrar semanas para reunir su pasaje para poder ir a la cabecera y que ese ciudadano no se puede regresar a su casa sin una solución yo creo que sería ahora que lo menciona sería una linda propuesta obviamente es bastante complicado pero siempre en algún municipio que tenga esos problemas tener hasta bucecitos o algún transporte en el tema del municipio que digan me voy a inventar esta es la semana que le toca a Virgen de Fátima y se van y se buscan las personas yo sé que es un poco utópico y es un poco complicado pero si sería bueno también tener ese tipo de apoyo a las personas que no pueden trasladarse y personas de tercera edad que no pueden estar con el celular y no tienen ayuda bueno se lo traen tú me haces soltar una propuesta de campaña ya dígalo queremos comprar en Yaguachi cinco buses municipales ya dos para la cabecera y uno para cada parroquia bacán con diferentes enfoques el que tú acabas de mencionar es extremadamente válido no es utópico ay ya ok que se pagan horarios en la cual el bus se pueda movilizar a diferentes puntos al municipio para hacer diferentes trámites y la gente se pueda aprovechar de ello ya pero el enfoque principal ¿cuál es? educación hay estudiantes universitarios que sí quieren ir a la universidad pero muchas veces no hay plata a mí me tocó pasar esos desmanes no sabes lo que es estar parado en el paradero cinco de la mañana ver que bus pase 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 cuando tienes clases a las siete y muchas veces yo cogía bus a las seis y media porque ya venían llenos claro ya venían llenos claro ¿qué queremos hacer? que salga el bus municipal en caso de las parroquias por supuesto la parte céntrica que da igual que se haga su recorrido y que lleve a los estudiantes a la universidad y los traiga por tema de tiempo por tema de seguridad y por tema de invertir ahora para cosechar después segundo enfoque hay diferentes gremios equipos de fútbol demás club asociativos que merecen el derecho de coger y prestar el bus municipal para irse a un paseo al tema de una integración los deportistas que vayan a competir y hacer quedar en alto el nombre de Yaguachi como tal a eso también apuntamos y lo que tú acabas mencionado ya lo teníamos previsto el tema de poner una ruta pasar al ciudadano ¿sabe qué? el bus municipal que va a hacer esta ruta de manera gratuita va a pasar en tal horario tal día y tal fecha para que el ciudadano se pueda agarrar de esto eso es muy importante pensé que era utópico no, no ni soy político ni nada de eso pero creo que sería bueno y hay mucha gente que piensa que las personas no necesitan del Estado no necesitan de las instituciones yo creo que sí las instituciones también municipales o las gubernamentales todas necesitan también brindarle a la ciudadanía ciertas facilidades porque si hay muchas carencias hay otras cosas que se pueden solventar así que Cristian ¿qué pasa si no llegas a la alcaldía? si no ganas ¿cuál es tu futuro? ¿qué piensas? ¿si vas a seguir en política? es una decisión nuevamente que la tendría alcaldario en familia pero al día de hoy hemos hecho varias mediciones y te podría decir con toda la alegría del mundo que depende de nosotros mismos Yahuachi realmente quiere gente nueva realmente quiere personas que lo vean como un hijo más de la tierra a la cual pertenecemos y estamos muy bien tenemos una campaña llena de alegría llena de optimismo y sobre todo una campaña muy seria con base en las propuestas y en las predicciones que tenemos me parece chévere las propuestas he aprendido un montón de Yahuachi así que hay que visitar Yahuachi hacer el gasto visiten a Yahuachi es hermoso no se lance del puente que se grise por si acaso pero vaya a bañarse por ahí oye Cristian muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí en esta primera cita me encantó conocerte jovencito ojalá no te amargue con la política ojalá no se te quite la sonrisa porque la verdad que es bien dura bien dura la cosa así que muchísima suerte no al día de hoy salimos siempre con una sonrisa porque Yahuachi necesita eso necesita esperanza necesita saber que mejores días definitivamente van a venir y que el cambio es posible así es la idea es llenarnos de entusiasmo llenarnos de dejar ese pesimismo a un lado entiendo perfectamente que muchos estén renuentes no los políticos solamente vienen y nos comen al puente yo lo que hay que dar en la vuelta y por eso siempre salgo una sonrisa de mi casa que bueno Cristian muchísimas gracias por estar en primera cita por conocerte también me encantó y ese es otro candidato si ven cada vez que voy conociendo me dan ganas de mudarme a todos los municipios porque vienen con unas propuestas bien lindas ojalá si llega se puedan cumplir todas y que no haya ninguna traba porque después después viene lo duro la campaña no es tanto después viene lo duro ya sabes es su candidato alcalde de Yahuachi Cristian Menéndez estuvo aquí en primera cita en esta edición electoral para conocerlo ya conocimos también de su vida personal y de sus propuestas políticas y ya queda en sus manos también en estas seccionales esta fue primera cita edición electoral tendremos muchas más pilas así que nos vemos en otra chao y ¡Gracias! ¡Gracias!